Betel Televisión Online presenta Padre, como ese amor, Señor, Padre, cubre todas las cosas, Señor Padre, al final, Señor, después de haber derramado tantas lágrimas Vemos, Señor, como usted, Señor Jesucristo, nos sacó en victoria, Señor Como usted ha hecho las cosas, Señor Padre, gracias le damos, Señor Jesucristo, este día, Señor Padre, permítanos, Señor, acercarnos a usted, Señor Padre, porque antes no podíamos, Señor, solo teníamos que esperar en los atrios, Señor Más ahora tenemos la libre entrada, Señor Jesucristo, Padre No queremos desperdiciarla, Señor No queremos, Señor Jesucristo, que sea un culto más, Señor Padre, algo que ya fue, Señor, algo repetitivo, Señor Porque sabemos que en usted, Señor, todas las cosas son hechas nuevas, Señor Padre, bendecimos su nombre, Señor Jesucristo, Padre Y presentamos nuestras vidas, Señor Delante de usted, Señor Jesucristo Reconociendo, Señor, que usted es nuestro Salvador Amén, Señor Dios es nuestro amado, Señor, el que nos amó primero, Señor Jesucristo Gracias, Señor Jesucristo, le damos, Señor Jesucristo Por ese amor, Padre, que usted es nuestro amado, Señor Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Y grandes cosas ha hecho el Señor ¡Muchas gracias, Señor! El Señor es el amor de la tu actividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, y mi lengua de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas, a esto el Señor me gozaré, 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 me gozar ¡Aplausos! 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 la cual queremos proclamar, Señor, la cual queremos, Padre Celestial, este día declarar, Señor, Jesucristo, Padre. Padre Celestial Dios vino a padecer, a morir en una cruz, morir, 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 brillándose hasta la muerte por amor, y llevándose consigo la ficción, Jesucristo, me salvó, venciendo al pecado y la muerte en la cruz, con su sangre, me redimió, ahora pertenezco a mi Señor. Padre Celestial Dios vino a padecer, a morir en una cruz, morir, 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 brillándose hasta la muerte por amor, y llevándose consigo la ficción, Jesucristo, Jesús, me salvó, me salvó, me salvó, venciendo al pecado y la muerte en la cruz, con su sangre, me redimió, ahora pertenezco a mi Señor. Jesús, 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 Jesús y ha sido salvador. La razón de mi vida Tú eres la razón de mi existir Sin todo me enfrentaba a mi la no podría Solo tú me das valor para luchar Tú eres la cruz de lastinidad Tú eres la verdad Solo mis daños sabrás Tú eres la verdad Tú eres la verdad Y dame el pecado y la maldad Yo no puedo vivir sin ti Señor Sin tu amor no puedo caminar Tú eres la fuerza Que me das para luchar Cuando he caído Tú me levantas Si en soledad te encuentro Eres mi amigo fiel Sala mañana Puedo ver tu luz En mí Y dame el pecado y la maldad Tú eres la cruz de lastinidad Señor En tu cuerpo Solo mis daños sabrás No déjeme bajo tus alas, Padre Santo, líbrame del pecado y la maldad. No puedo vivir sin ti, Señor, en todos los pueblos caminar. No déjeme bajo tus alas, Padre Santo, líbrame del pecado y la maldad. No puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me mandas. En soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Yo no puedo caminar. Yo no puedo caminar. Yo no puedo caminar. Yo no puedo caminar tus alas necesidades de Satanás. Yo no puedo caminar se asom nucleus en el poder cominar este.. Padre, Señor, reconoce el que atractiva, Señor Que dependemos tanto de Usted, Señor Que Usted sea nuestra razón de vivir, Señor Padre, que nos gustaría, Señor Que pasara las 24 horas, Señor Delante de Usted, Señor Padre, no alejarnos, Señor Poder acercarnos, Señor, a su presencia, Señor Te sento a vos, Señor Donde siempre estás Sentado en tu trono Eres mi gran majestad Es en tu aposentro Donde siempre estás Sentado en tu trono Eres mi gran majestad Nos trabo delante de ti, Señor Quiero tapar sus pies Mostrado delante de ti, mi Dios Me quiero adorar Me quiero adorar Mostrado delante de ti, Señor Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Los trabo delante de ti, Señor Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Rosado delante de ti, Señor Quiero lavar tus pies Rosado delante de ti, mi Dios Quiero adorar Rosado delante de ti, Señor Quiero darte mi adoración Rosado delante de ti, mi Dios Rosado delante de ti, mi Dios Quiero lavar tus pies Rosado delante de ti, mi Dios Rosado delante de ti, mi Dios Quiero darte mi adoración Rosado delante de ti, mi Dios Quiero adorar tus pies Mami, mamá, mi Dios Quiero adorar a ti, Señor Rosado delante de ti, mi Dios Mami, mamá, mi Dios Quiero adorar tus pies Rosado delante de ti, mi Dios Rosado delante de ti, mi Dios Rosado delante de ti, mi Dios Quiero adorar tus pies Rosado delante de ti, mi Dios Rosado delante de ti, mi Dios Limpia mi corazón Limpia mi corazón Señor, lléname tu Señor Señor Espíritu Santo Rosado delante de ti, mi Dios Yo te invito a entrar en mi vida Que visites mi corazón Que visites mi corazón Señor Tomando el dominio de mi alma Con su presencia Y su amor Señor Te pido, pues, Señor Escuches mi amor Escuches mi amor Y así poder sentir Su presencia Su presencia Quiero sentir mi amor Señor En mi corazón En toda mi vida Dentro de mí, Señor Dentro de mí, Señor 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 Espíritu Santo Yo te invito a entrar En mi vida Que visites mi corazón 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 Señor 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 Te invito a entrar Señor 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 Que visites mi corazón Señor Que visites mi corazón Que visites mi corazón Que visites mi corazón Tomando el dominio De mi alma Que visites mi corazón Que visites mi corazón Que visites mi corazón Señor 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 ¡Gracias! 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 Y mi delicia es contemplarte, haré mi morada junto a su presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a su presencia, quiero deleitarme solo en ti, Cristo. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, de esperanza y refugio eres tu Señor, mi Dios en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, de esperanza y refugio eres tu Señor. Mi Dios en ti confío. Mi Dios en ti confío. Mi Dios en ti confío. Amén. 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 ¿Lo he encontrado, hermano? Amén. Amén. Mateos 10. Mateos 10, 10. 10, 10. Amén. Amén. Aleluya. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni del calzado, ni de bastón, porque el obrero es digno de su sustento. Dice acá. Amén. 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 Aleluya, Señor. Señor, Padre, aquí está tu palabra, Señor, la cual muchas veces ministra, Señor, no muchas veces, siempre, Señor, ministra nuestras vidas, Señor. Padre, oro por mi vida, Señor, para que usted saque, Señor, de mí, Padre, todo, Señor, todos mis buenos pensamientos, Señor, lo que yo creo, Señor. Porque aquí está tu palabra, la que le quiere hablar a tu pueblo, Señor, la que nos quiere hablar el día de hoy, Señor, a nosotros, Señor. Nos quiere alumbrar este camino, Señor, Padre, perfecto, Señor, al cual vamos caminando, Señor, que eres tú, Señor Jesucristo. Aquí está, Señor, usted puede hacer, Señor, en este momento, en los corazones, Señor. Padre, usted puede atrasar en los corazones de mi hermano, Señor, la palabra suya, Señor. Puede allí meterse, Señor, y separar el alma del espíritu, Señor, Padre, cortar, atravesar, Señor, todo lo que tenemos nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, ¿sabe, hermano? Me gustaría partir hablando de algo que no sé si usted lo conoce, pero es del capital humano. No sé si ha escuchado hablar de eso. Sí. ¿Sí? Bueno, se lo voy a decir de todas maneras. El capital humano es la acumulación de inversiones que hacen en una persona. ¿Cierto? O sea, para el mundo, ¿qué es capital humano? Usted y yo. Amén. Somos un capital humano. ¿Por qué? Porque le servimos a ellos. Amén. Le servimos a ellos en diferentes partes. Obreros, ciertos ingenieros. Y este capital humano somos todos nosotros. Amén. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? A este capital humano también existe una capacitación laboral. Amén. Que se le hace a este capital humano. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si yo contraté a alguien para que solo me barriera, por ejemplo, yo lo capacito y ahora no se lo va a barrer, sino que va a trapear, va a encerar, va a hacer muchas cosas. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí dice, bueno, porque el obrero es digno de su sustento. Entonces, a lo mejor cuando esa persona que yo contraté partió solamente barriendo, ¿cierto? Yo le pagaba una remuneración que le corresponde, ¿cierto? Pero al momento de capacitarse, yo no le puedo pagar lo mismo, ¿cierto? ¿O le puedo pagar lo mismo? No, porque esa persona ahora hace más labores. Ahora hace más cosas, ¿cierto? No solamente barriendo, sino que ahora trapea y lo hace con mejor excelencia, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. No está capacitando, hermano. No está capacitando día a día. ¿Pero usted cree que el capacitar algo es fácil? No, pues no es fácil, hermano. No es fácil. Y a lo mejor en esta capacitación está doliendo, está costando a través de pruebas, de proceso, hermano, pero el Señor no está capacitando. ¿Por qué? Porque quiere hacer algo más excelente con nosotros, hermano. Quiere hacer algo más grande con su vida, con mi vida. Es necesario, hermano, que usted se capacite, que yo me capacite. ¿Pero a través de qué? A través de que alguien se pare aquí y lo explique con una pizarra de qué es ser un ministro, qué es ser un obrero, qué es ser un siervo de Dios. No es así, hermano. Es a través de un proceso a lo mejor doloroso, hermano. Que nos cuesta. Que cuando estamos aquí decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pero sabe que, hermano, la capacitación viene para su vida y para mi vida en este tiempo. Amén. Y es mayor. Puede costar a lo mejor ahora, pero el resultado de mañana va a ser mayor, hermano. Amén. Porque nosotros no podemos ser capital humano para el mundo. ¿Cómo vamos a hacer todas nuestras fuerzas, nuestros dones, se los vamos a ir a dar al mundo, hermano? O sea, aquí está la iglesia preciosa. Amén. Y el Señor Jesucristo ahí en la cruz derramó dones para los hombres. Amén. Y hoy está usted aquí, estoy yo. Amén. Capacitándonos, hermano. Capacitándonos. ¿Pero qué cree? ¿Que la paga va a ser menor? No. Va a ser mayor. Amén. Va a ser mayor la paga, hermano. Va a ser grande la remuneración que va a tener el Señor para nosotros. Amén. Porque conoce. Conoce. Conoce su vida. Conoce mi vida, hermano. Y, ¿saben? Me gustaría invitarle a leer proverbios. Rápidamente. Proverbio 22, 4. Bueno, esta es otra versión. Dice, riquezas, honor y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Aleluya. ¿Saben lo que son riquezas, hermano? Aquí dice, abundancia de bienes. Amén. Cosas preciosas. Aleluya. Cualidades que tenemos, hermano. Siendo un obrero. Siendo un siervo del Señor. Aleluya. ¿Saben lo que es un honor? El respeto que merece una persona por haber cumplido su deber. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué será vida, hermano? Si no es lo que nos da el Señor. Porque antes éramos esclavos del mundo, hermano. Amén. Antes éramos esclavos. Le servíamos a Él. Éramos capital humano para el mundo, hermano. Pero el Señor vino, nos tomó, nos limpió y nos está capacitando, hermano. ¿Y qué cree que la remuneración va a ser poca? Aquí dice la remuneración para lo humilde, son riqueza, honor, vida, hermano. Aleluya. Eso es lo que le quiere pagar el Señor hoy. Lo que le quiere pagar el Señor por esta capacitación, hermano. Por esta capacitación a lo mejor que cuesta, que es difícil. Que usted dice, ¿por qué? Pero sabe, es grande. Es grande la paga que tiene el Señor para su vida. No mire la prueba mayor. No mire la dificultad mayor. Amén. Porque la paga del Señor es mayor. Amén. Porque la paga, el sustento del Señor es mayor. ¿Sabe? Dice la palabra en Levítico. Que no va a dejar al obrero que caiga la noche sin haberle pagado. Amén. Amén. Y usted no ve las misericordias del Señor día a día cuando llega la noche, hermano. Amén. Que tuvimos que comer, que tuvimos que vestir, que tuvimos cómo transportarnos. A lo mejor esas son cosas naturales, hermano. Son cosas totalmente naturales. Pero lo que quiere es darnos el Señor. Es espiritual, hermano. Es totalmente espiritual. Lo que nos quiere entregar en este tiempo. Por eso lo está capacitando. Por eso lo está capacitando tan rápidamente. ¿Sabe qué? Hay una demanda. Hay una demanda muy grande de obreros del Señor, hermano. De obreros capacitados. De obreros. Porque la remuneración no va a ser poca. No va a ser baja la paga. Amén. Va a ser muy grande. Y sabe que no podemos ser obreros como en Mateo. En Mateo 20. Cuando habla de los obreros de la viña. Dice aquí. No podemos ser así. O sea, yo anotaba aquí tres tipos de obreros. Amén. Amén. En Mateo 20. Vamos a ver, por ejemplo. Muchas veces somos reclamos. ¿O no es, hermano? Amén. Amén. Muchas veces reclamamos en esta obra. Y mira aquí en Mateo 20. 11 dice. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia. Diciendo. Estos últimos han trabajado una sola hora. Y los has hecho iguales a nosotros. ¿Qué hemos soportado? El peso del día. El calor. Abrazador. Amén. Somos reclamones. Muchas veces somos así, hermano. Reclamamos por todo. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué en otra persona? Y reclamamos, hermano. Pero ¿sabe qué? En realidad, lo que tiene el Señor no es más grande que por andar reclamando, hermano. Por andar reclamando. Por decir. Bueno, nosotros estuvimos desde las 8 de la mañana aquí en esta obra. Y el sol fatigador sobre nosotros ha estado todo el día. No ha parado. Y nos pagan lo mismo. Nos pagan lo mismo que el que lleva una hora trabajando. Aquí uno dice. Bueno, es justo. Es justo por lo que está reclamando. Uno puede decir. Sí, porque yo llevo desde la mañana. ¿Por qué? Pero ¿sabe qué, hermano? Bueno, el Señor es bueno. Y dice aquí abajo. Bueno, ¿me envidias? ¿Me envidias por yo ser bueno? ¿Por querer darle a todos por igual? ¿Por querer darle un plenario a todos por igual? Aleluya. Aleluya. Y ¿sabe? Muchas veces somos como esos obreros. Somos como unos obreros envidiosos. Obreros que realmente le envidian el trabajo del otro. Bueno, el otro lleva trabajando dos horas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo llevo aquí todo el día? ¿Necesito una paga mayor? ¿Necesito una paga mayor? Señor, un sustento más grande. ¿Amén? Si el otro también es un obrero que trabaja en esta viña, hermano. Pero ¿sabe las características que tienen todos ellos? Que lo llamó el Señor. ¿Amén? Que a todos los que amó el Señor, a todos los obreros lo ha llamado el Señor, hermano. Y trabajar en esta obra no es fácil, hermano. Muchas veces muchos han querido irse. Hemos querido desistir de esto. No, me fatiga el sol. Estoy cansada. Ya no aguanto más. ¿Amén? ¿Cuántas veces, muchas veces nos encontramos diciendo eso, hermano? No quiero irme. Basta, basta. Pero no es así, hermano. Porque el Señor nos quiere capacitar. Nos quiere capacitar en este tiempo para hacer algo mayor con nosotros. ¿Amén? Nos está capacitando día a día. Aunque cueste muchas veces, hermano. Aunque sea difícil. ¿Amén? Pero ¿sabe qué? Existe también un tipo de obrero. Que es el obrero aprobado, hermano. ¿Amén? Es el obrero aprobado. ¿Y sabe qué dice Timoteo 2.15? Segunda de Timoteo 2.15. ¿Amén? Amén. Segunda de Timoteo 2.15. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que traza rectamente la palabra de verdad. ¿Amén? Cuesta ser así a lo mejor, hermano. Cuesta ser como su obrero. Ser un obrero aprobado. ¿Amén? Que no tenemos de qué avergonzarnos. Porque muchas veces viene el pecado, hermano. Y no avergüenza. ¿Amén? Ven el pecado y caemos redonditos ahí, hermano. Pero ¿sabe qué? Este obrero aprobado que cree que no fue valiente. Que no fue violento, hermano. ¿Amén? Que no fue violento frente a la prueba, frente al pecado. Que no fue valiente. Decir, no. Yo quiero presentarme como un obrero aprobado. Quiero presentarme como ese obrero que no tiene de qué avergonzarse. Quiero ser ese obrero que ande con la cabeza en alto porque sirve en la obra del Señor. ¿Amén? Que no tiene de qué avergonzarse. Que no hay pecado, hermano. En nosotros que no pueda venir a avergonzar. ¿Amén? Tenemos que ser esos obreros que manejen la palabra. ¿Amén? Que sepa, hermano, cómo pasar la palabra, manejarla. Como dice aquí, ¿sabe qué? Dice aquí, que traza rectamente la palabra de verdad. ¿Amén? Ese obrero está pidiendo al Señor el día a día. ¿Amén? Y hay una demanda muy grande de que se necesitan obreros para esta viña. Pero está usted y yo, hermano. Y nos estamos capacitando. Y eso es grande. Y eso es mayor. Y vendrán muchos más, hermano. Vendrán muchos más obreros en este tiempo. Hermanos, se están levantando obras. ¿Amén? Se están levantando obras. Y ayer el pastor lo decía. ¿Amén? Y a lo mejor vamos a necesitar más obreros. Y lo estamos necesitando ya. ¿Amén? ¿Y qué vamos a hacer? ¿De esos que les envidiamos? ¿Amén? ¿Vamos a ser de estos obreros que en realidad se ponen a reclamar? ¿O les vamos a enseñar a ellos también a cómo se trabaja en esta obra? ¿Por qué sabe que el obrero es el que puede decir? No, es que falta esto. Amén. ¿Falta esto para esta mezcla? ¿O falta esto? ¿O a esta casa le está faltando esto? ¿El obrero es el que puede decir eso? Amén. ¿No es otro? ¿El obrero es el que puede decir? Bueno, es que falta esto y no sabemos cómo hacerlo. ¿El que puede opinar? Es el obrero, hermano. ¿Amén? El obrero de Dios. Usted y yo somos obreros de Dios. Amén. Somos obreros de este Dios vivo. Y la paga va a ser muy grande, hermano. Va a ser muy grande la paga. Aleluya. ¿Sabe qué? Muchas veces decimos no. Preferemos desistir. No, Señor, no puedo, no quiero. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces vemos que esta riqueza, que este honor, que esta vida, que el Señor nos está dando el más grande. Amén. Porque Él quiere pagarnos con eso, hermano. Dice la palabra que cuando Él venga va a venir a darle galardón. Amén. ¿Qué es eso? Es un premio. Es un premio para usted y para mí, hermano. Un premio por el cuánto hemos trabajado aquí. Si el Señor sabe cuánto nos hemos esforzado. Amén. El Señor conoce. Pero hasta aquí lo que hemos dado es nada, hermano. Amén. Queda mucho más en muy poco tiempo. Hermano, hay que hacer mucho. Por eso el Señor lo está capacitando, hermano, rápidamente. Lo está capacitando día a día a usted y a mí. Amén. Pero cuando se encuentre en esa capacitación, no le tenga miedo, hermano. No tenga miedo a la capacitación del Señor. A lo mejor puede ser muy dura. Porque tenemos que morir para poder llegar a ser esos siervos de Dios. Llamado a ser siervo de Dios. Amén. No hay siervo de Dios que no haya sido un obrero. Amén. Amén. Porque sabe que el ser obrero significa trabajar. El que trabaja. Amén. No podemos ser esos obreros que estén echados para atrás. Bueno, vengan a tirarme viento. Amén. No, porque esta obra es realmente forzada, hermano. Amén. Es de esfuerzo. Aleluya. Y usted y yo tenemos que ser de esos obreros aprobados, como dice aquí la palabra. Obreros que sepan trazar la palabra. Aleluya. No podemos quedarnos atrás, hermano. No podemos quedarnos en la prueba, hermano, porque lo que viene es mayor, es mayor, hermano. Y no miren la prueba en estos momentos. No miren la dificultad, hermano, sino que miren lo que el Señor está haciendo. Cómo el Señor lo está capacitando, amén. Cómo el Señor lo está capacitando a nuestro hermano Álvaro, a nuestra hermana Issa. Cómo el Señor está capacitando a nuestro hermano Víctor tan rápidamente. Que nosotros ni lo imaginábamos, porque necesitamos obreros, hermano. La demanda es muy grande, muy grande. Pero así también el Señor va a saber pagarle a su vida. Va a saber pagarle. Va a saber darle la palabra perfecta a cada uno de los que estamos aquí, hermano. No tenga miedo, no tema. No tenga miedo a lo que el Señor está haciendo. A lo mejor usted dice, Señor, es conmigo. Sí, hermano, es con usted. Amén. Porque usted es el obrero que el Señor llamó. Amén. No es otro. Es usted, hermano. Por eso necesita adviatarse al Señor cada día más. Amén. Que no cualquier viento venga y lo bote, hermano. Que no venga cualquier cosa y lo bote, hermano. Es difícil, a lo mejor sí. Pero aquí está el Señor capacitándonos, capacitándonos, capacitándonos día a día. Amén. Dándonos, diciendo, bueno, yo soy. Yo soy el que paga. No espere una paga del hombre. No espere un reconocimiento, hermano. Si la paga la tenemos del Señor día a día. Cuando cae la noche vemos su misericordia. Cuando cae la noche vemos su perdón, vemos su amor. Vemos su bondad en nuestra vida, hermano. Vemos eso. Aleluya. Sabe, hermano, yo le quiero contar un testimonio. En este año, después de la convención de verano, a mí, a mi vida, yo pasé por un desierto, un proceso muy fuerte del Señor, hermano. Sabe, yo veía todo cerrado. Veía los cielos cerrados. Veía todo cerrado, hermano. No hallaba cómo pararme de ahí. Yo lo intentaba. Yo intentaba pararme. Yo intentaba caminar, hermano. Yo intentaba eso. Pero aún así volvía a caer. Y sabe, no había consejo, hermano. No había palabra de algún hombre que podría sacarme de ahí. Yo pensé, hermano, que me moría de verdad. Pero sabe que vino el Señor. Vino la palabra del Señor y me fortaleció. No sé cómo, hermano. No sé cómo un día me vi. ¿Se acuerdan la prédica anterior del cuerpo? Amén. ¿Sabe? Me vi ahí. Me vi ahí. Vi lo que el Señor pudo hacer, hermano. Y no se lo cuento para que usted diga, oh, pobrecita la hermana. Sino que para que usted también se fortalezca, hermano. Para que vea que en el desierto también está el Señor. Que va a ser su sombra. Que va a ser su sustento, hermano. Que en la prueba también está el Señor. Amén. Y sabe que vi la victoria del Señor. Yo la estoy viendo. Y sé que le he visto su vida, hermano. He visto cuántas veces hemos caído y nos del Señor nos ha levantado. Como obreros valientes que somos, hermano. No podemos ver con pequeñeces. Si somos obreros aprobados, hermano. Pane de creerle al diablo. Porque las promesas del Señor son mayores, hermano. Usted es un obrero fiel, digno de una remuneración. Aleluya, digno de una paga, hermano. Basta, aleluya, basta de creerle a las mentiras de Satanás, hermano. Porque aquí le hemos pactado nuestra vida al Señor. Él va a saber cómo pagar. Él va a saber darle el sustento día a día cuando usted se encuentre solo, hermano. Cuando usted encuentre que ningún consejo, que ninguna palabra de hombre viene a solucionar su problema. Ahí está la paga del Señor. Ahí está la respuesta del Señor. Ahí está la palabra del Señor, de este Dios vivo, hermano. Yo no podría estarle diciendo esto si no lo hubiese vivido, hermano. Y a lo mejor es doloroso. Nos desgarra por dentro, hermano. Aleluya. No podemos mirar hacia arriba. Aleluya. Andamos agachados cuando estamos en la prueba. Pero sabe la victoria cuando viene ese viento, hermano. Y sopla, y sopla, y sopla sobre nosotros. Es mayor. Es mayor eso. Esos obreros que es el Señor. Obreros valientes, hermano. Obreros que se puedan parar allí. Que no sean como estos obreros que se ponen a reclamar. Que no sean como estos obreros envidiosos, hermano. Aleluya, Señor. Que seamos obreros aprobados. Aleluya. Y usted y yo vamos para allá. Porque el Señor nos está capacitando, hermano. Nos está capacitando día a día. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Le trabajamos a un Dios que sí da respuesta. Le trabajamos a un Dios que sí da respuesta, hermano. Le trabajamos a un Dios que sí da respuesta, hermano. Aleluya. Y hoy puedo decir que mi Dios es real. Que mi Dios existe. Y yo sé que usted puede decir lo mismo, hermano. Yo sé que usted puede decir, sí, mi Dios es real. Si lo viste en la prueba. Lo viste en la dificultad. No importa con cuánto el diablo vino y lo votó, hermano. Usted es un obrero valiente. Usted es un obrero valiente, hermano. Que se puede parar de ahí. Aleluya. Usted es un obrero valiente. Aleluya. Y ahí va a ver que es un obrero que está siendo aprobado. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Para llegar a ser los siervos de Dios, porque sabe que ese realmente, por decirlo así, es un título. Amén. No a cualquiera se le dice siervo de Dios. Amén. ¿Cómo quiere llegar a que usted le diga, bueno, ella de ayer son siervos de Dios si no ha pasado por esto? Claro. Si no ha sido un obrero que ha tenido que estar todo el día al sol ahí fatigando, fatigando. Si no ha pasado por eso, ¿cómo quiere que lo llamen siervo de Dios, hermano? Amén. ¿Cómo queremos que un día nos digan, bueno, ahí va el siervo de Dios si no ha pasado primero por ser obrero, hermano? Si no hemos conocido qué es ser obrero. Amén. No podemos anhelar un título y llegar allí por decirle título. Amén. Amén. No podemos llegar ahí, hermano, sin haber conocido estos procesos. Amén. Sin haber conocido cuánto cuesta estar trabajando en una obra. Amén. Cuánto cuesta estar trabajando en esa obra, que muchas veces se vuelva a caer en la casa, que muchas veces le faltan cosas por ponérselo en ese plano. Pero no importa. Usted va a dar testimonio de eso, hermano, porque ha trabajado en esa obra. Porque ha estado ahí trabajando. Sus manos se han puesto llenas de callos. A lo mejor trabajando en esta obra, hermano. Ha sudado, ha transpirado, día y noche, hermano. Pero no importa, porque nuestra paga es mayor. Aleluya. Nuestra paga viene de los cielos. Este Dios Todopoderoso sabe pagarle a su vida y a mi vida. Amén. No se fatigue, hermano. No es tiempo de decir, no, estoy cansada, voy a esperar un poquito. No, porque esto va muy rápido, hermano. Pero así como el diablo quiere levantarse muchas veces, mayor es el Señor Todopoderoso. Mayor es el Señor que ha comprado a estos obreros con precios de sangre. Que ha comprado a estos obreros, hermano, que lo compró a usted y a mí, hermano. Mayor es eso. Mayor es el poder del Señor. Mayor es la sangre del Señor Jesucristo sobre su vida y sobre la mía. Amén. Eso lo hace hacer de inmediato obrero aprobado. Amén. Porque tenemos la sangre, la sangre del Señor Jesucristo, hermano. Esa gracia que se derrama a cada momento de nuestra vida. A lo mejor nos vamos a equivocar como obreros. ¿Sabes? A lo mejor nos vamos a equivocar y vamos a mezclar, no sé, mal la mezcla. Amén. Vamos a poner mal el clavo, vamos a martillar mal. No lo sé por ponerse en ese plano, hermano. Pero ¿sabe qué? Mayor va a ser la paga, hermano. Porque nos estamos capacitando, hermano. Nos estamos capacitando. Y eso me gustaría que usted este día pudiera entrar en su corazón. Que este proceso de capacitación, hermano, no es fácil. No es fácil. No quiero pasarlo así de un dos por tres. Amén. Porque ser obrero cuesta. Amén. Ser obrero a lo mejor es difícil. Pero el Señor lo llamó. Y el Señor lo va a capacitar, hermano. El Señor me va a capacitar. El Señor no está capacitando. Está necesitando más obreros. Aleluya. Aleluya. No puede venir la prueba y votarnos, hermano. No. Tenemos que ser de esos obreros valientes. Aleluya. ¿Qué se nos han dicho? De esos obreros violentos, hermano. Aleluya. Y que le digan al diablo, no, retrocede. Retrocede. Si yo estoy comprado. Estoy comprado. A precio de sangre. Preciosa sangre que se derramó sobre nosotros un día. Amén. Porque ¿saben lo que dice la palabra? Que Él no vino a ser servido. Sino que Él vino a servir. Amén. Lo vino a servir. Vino a servir al Señor Jesucristo. Y muchas veces sus discípulos le preguntaron, bueno, ¿y quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Bueno, si mayor es el qué. Mayor es el que sirve, hermano. Y usted y yo somos de esos obreros. Amén. Que servimos en esta obra preciosa. Aleluya. ¿Sabe qué? Aquí está. Aquí está el Señor. Y aquí está la pala del Señor. Veala día a día. Veala en cada momento. Veala en la dificultad. Veala en la pala del Señor, hermano. Amén. Aleluya. Le invito a que se pueda poner de pie, hermano. ¿Y sabe qué? Vamos a orar, hermano. Aleluya. ¿Sabe? Vamos a orar. Y le gustaría, hermano, orar por todos estos obreros que a lo mejor hoy se encuentran en tribulación. Por todos estos obreros que a lo mejor el día de hoy se encuentran derrotados, hermano. Pero es que, ¿saben? Están en una obra. Están en una obra y la obra no se puede parar. Aleluya. La obra no se puede parar, hermano. Porque la obra es muy grande, la obra que tiene el Señor. Amén. Y me gustaría orar en este día. Aleluya. Porque con violencia, hermano. Con violencia tenemos que resistir al diablo, hermano. Cuesta lo mejor, pero lo vamos a hacer, hermano. Porque usted y yo somos obreros valientes. Aleluya. Somos obreros valientes. Amén. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree usted? Aleluya. Amén. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. En este día oramos, Señor. Elevamos una oración ante ti, Señor. Como obreros que somos, Señor. Conocemos esta obra, Señor. Conocemos cuánto ha costado, Señor, levantarla, Señor. Lo conocemos, Señor. Pero en este día queremos orar, Señor, por todos aquellos que se encuentran en la prueba, Señor. Por todos estos obreros que muchas veces a lo mejor se encuentran con los brazos abajo, Señor, en este día. Queremos orar, Señor, por ellos, Señor. Señor, hermano, si usted quiere que alguien ore por usted, venga, pásenme adelante. No tenga miedo. Aquí está el cuerpo, hermano. Aquí hay obreros que pueden orar por usted. Venga, hermano. No tema. No tema, hermano. No se avergüence que aquí hay gente que puede orar por usted. Aquí hay ministros, siervos que pueden orar por usted. Aleluya. Oramos este día, Señor. Oramos, Señor, por esos obreros, Señor, que han sido fatigados por el sol, Señor. Padre, a lo mejor que se ven derrotados, Señor. Que se ven en pruebas, Señor. Pero aquí está, Señor. Sabiendo que usted es nuestro sustento, Señor. Que usted es un Dios pagador, Señor. Que usted es un Dios que sabe dar paga, Señor, a sus obreros, Señor. Señor, Padre, porque no somos capital humano para el mundo, Señor. Porque somos, Señor, un capital, Señor, para ti, Señor. Para esta obra tan preciosa, Señor. Padre, y a lo mejor en esta obra, Señor, se han dañado a muchos, Señor. Muchos están fatigados, cansados, Señor. Pero viene, hermano, la paga del Señor en este día. Viene la paga del Señor para su vida, para mi vida. No lo dude, hermano. No lo dude que puede venir el Señor a pagarle. No dude en ningún momento a eso, hermano. Porque aquí está el Señor derramando de su gracia. Derramando de su amor, hermano. Aquí está el Señor, hermano, pagándole lo que usted ha hecho. La hora extra, a lo mejor, cuando usted se ha forzado. A lo mejor se ha levantado más temprano, hermano. Pero aquí está el Señor para pagarle lo que es debido. Porque sabe cómo leíamos al principio. Cómo leíamos y decía, Mateo 10.10. Señorías, el obrero es digno de su sustento. El obrero es digno de su sustento, hermano. El obrero es digno de su sustento. Y usted es digno de la remuneración del Señor. De la paga del Señor en este día. Aleluya. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Padre, porque en medio de la dificultad ahí apareces tú, Señor. En medio de la prueba ahí estás tú, Señor. En medio de la aflicción de un obrero, Señor, ahí estás tú, Señor. Levantándonos, Señor. Diciendo que continuemos nuestra obra, Señor. Que continuemos esta obra que es tan hermosa, Señor. Padre, porque como dice Mateo, Señor, estaban en las plazas sin hacer nada. Estaban en las calles sin hacer nada, Señor. Que así estábamos nosotros, Señor. Padre, sin hacer nada, Señor. Padre, ni íbamos hacia la muerte, Señor. Padre, no teníamos, Señor, a quién acudir. No encontrábamos haciendo nada, Señor, en nuestra vida, Señor. Realmente, Señor. Padre, no valía la pena, Señor. Más viviste tú, Señor, Padre. Y nos tomaste, Señor. Y nos hiciste obrero, Señor. Y nos estás capacitando, Señor. Nos estás capacitando. A lo mejor esta capacitación duele, Señor. Es costosa, Señor. Pero lo estás haciendo, Señor, con nosotros. Porque quiere levantarnos. Quiere ver, Señor. Padre, ¿qué le somos, Señor? Que somos tus obreros, Señor. Somos tus obreros, papito amado, Señor. Padre, somos los que servimos en esta obra, Señor. Somos los que trabajamos aquí arduamente, Señor. Padre, muchas veces queremos irnos, Señor. Señor, queremos retroceder, Señor. Pero mayor es tu promesa, Señor. Mayor es tu falta sobre nosotros, Señor. Aleluya. Y por eso oramos por todos los débiles, Señor. Por todos los obreros, Señor. Que a lo mejor están cansados, Señor. Que a lo mejor vino el diablo, Señor. Padre, les mintió, Señor. Padre, les mintió, Señor. Padre. Oramos por todos ellos, Señor. Porque son obreros. Son compañeros nuestros, Señor. Padre, no permitiremos que se vayan. No permitiremos que pasen, Señor. Allí hundidos, Señor. Sino que van a ver la victoria con nosotros, Señor. Van a ver la victoria con tu iglesia, Señor. Porque aquí están tus obreros, Señor. Aquí están, Señor. Padre, los que conocen esta obra y cuánto cuesta, Señor. Pero sabemos que tú pagas, que tú ganar don, Señor. Es mayor para nosotros. Y de eso nos tomamos. Y no nos soltaremos, Señor. Porque sabemos que el Dios, que servimos a un Dios, Señor. Que sabe pagarnos. Y ese eres tú, porque el mundo no sabe pagar, Señor. El mundo no absorbe, no miente, Señor. Mas tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso, Señor. Padre, que realmente pagas, Señor. Dios, Señor, viene a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por esto, por lo que nos hablaste el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén, amén, y amén. Gracias, acá. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Quiero vivir con mi vida, que la verdad, que la verdad, que me hizo libre. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón y voluntad, todo mi ser y amarte. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón y voluntad, todo mi ser y amarte. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón y voluntad, todo mi ser y amarte. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón y voluntad. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón y voluntad. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón y voluntad. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón. Y aunque decidimos, sentirme a él, que me da mi corazón. Soy lo que hizo medio de beber y sació mi alma, mi alma. Porque escrito está, sola mi Dios salvadoraré y sola es mi ser. Serviré, porque escrito está, sola mi Dios salvadoraré y sola es mi ser. Serviré, solo es, serviré. Serviré, solo es, serviré. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Toda la gracia sea para usted, Señor. Gracias, Señor. Hermano, usted puede repetir esta carta una vez más, pero declarelo, hermano, con decisión, hermano. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dice Gloria, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey. ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Gracias, amor! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡A mi Dios adoraré y sobraré ser mi rey! ¡Él es Jesucristo! ¡Quién va a salir! ¡A mi Dios adoraré! 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 ¡A mi Dios ¡Un milagro hará! Cristo Nazareno Nos fina al hilar del pecado y la enfermedad A través de sus sacrificios Su brazo es perdón de pecados a la humanidad Con poder Él hizo milagros y Dios salvación A todo aquel que creyera en el Hijo de Dios Él es Jesucristo quien hace milagros Él es Jesucristo quien da sanidad Él es Jesucristo quien hace milagros Él es Jesucristo quien da sanidad Quien rescata del pozo tu vida y te da libertad ¡Un milagro hará! ¡Un milagro hará! ¡Un milagro hará! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Amén Señor! ¡Amén Señor! ¡Está agradecido el Señor! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Lo gozamos en su palabra! ¡Amén! Porque... Somos obreros hermanos Somos obreros hermanos No por nada pasaríamos todas las cosas que pasamos día tras día ¡Amén! Y eso a lo mejor en el momento es difícil hermano Como decía mi hermano Pero ¿sabe qué? Cuando salimos en Victoria Vemos que todo lo que pasamos fue nada ¡Amén! Fue nada porque estaba el Señor con nosotros ¡Amén! Señor le damos gracias Señor Muchas gracias por lo que usted ha hecho este día Señor Muchas gracias porque su misericordia es una vez más con nosotros Señor Padre usted nos quiere enseñar, usted nos quiere adiestrar para una gran obra Señor Muchas gracias Señor porque usted no nos desampara Señor Porque su espíritu, su presencia está aquí Señor Padre su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad Señor Padre muchas gracias porque te pudimos alabar Señor Te pudimos adorar Señor Aunque este lugar sea pequeño Señor no importa Cantamos salmos Señor Levantamos alabar, adoración Señor Yo te pido que este lugar sea un altar de adoración a tu nombre Señor Padre que quizás de aquí salgan ministros, sacerdotes Señor Padre que este lugar puedan llegar jóvenes Señor Padre corazones Señor que necesiten de ti sedientos Señor Padre úsanos Señor para que ellos puedan hallar tu amor en nosotros Señor Padre enséñenos Señor cada día Señor Padre minístrenos, háblenos Señor Padre en el lugar que estemos Señor Padre que sepamos que su misericordia es para siempre Señor Que usted nos desampara, que usted no abandona a sus hijos Señor Padre usted vino a morir a esta tierra aun por el limpio Cuanto más por nosotros Señor Cuanto más su misericordia para nosotros Señor Padre llénenos de su gracia, de su amor, de su misericordia Señor Todo esto lo dejamos en su nombre Señor En el nombre de Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video